Por el mar, por el mar, por el mar. Ellas son las Leoncitas, el rey león, el musical guasalense, Lucero, Alejandra, Dana, Brittany, Natalia y Manuel El Sol. Ané Hernández, Belita Rodríguez, Alma, Irene, Susana, Zaneli, María Fernanda, Gleisi, Ana, Mariana, Anaí, María Andrea, Carolina, Nicole, Cristian, Yusmala García, Carlos Olivas, Héctor Beltrán, Héctor Sobaico, Héctor Santillanes. Ellos son el ensamble de coros y bailarines del rey león, el musical guasalense. Como Simba de Niño, Luis Martín López Ocea, perdón, Luis Guillermo López Váez. Como Ivana Lidia, Giovanna Rojas. Como Sasu, Rojina Armada. Como Chelsea, Claudia Ortiz. Como Ed, Ricardo Mastareño. Como Benzay, Carlos Mayuelas. Como Pumba, Alejandra López. Como Timón, Andrés Alcedo. Como Lara Grande, Ailí Beltrán. Como Mufasa, Francisco Peñoluni. Como Sarami, Ailé Hernández. Como Simba, Jorge Luis Rodríguez. También tenemos a Scar, Jairo Pabela. Agradecemos de la misma manera el coreógrafo de este musical, José Carlos Gerardo. Que también se dirá para los creadores animales. A Michelle Gerardo Contreras, directora musical, que se encuentra ausente por trabajo en la ciudad de Guasave. Tenemos a las productoras ejecutivas. María Luisa Rodríguez. A Cami Espinosa. A Cami Espinosa. A Cami Espinosa. Al apoyo, como de la dirección del SENA, también está Enrique Rojas. Tenemos a Giovanni Espinosa, que también nos ha apoyado como la organización de todo el Estado. A los padres de familia, que vienen desde Guasave, apoyando a sus hijos por este medio. También quiero agradecer al DIN Sinaloa y a Sinaloa Cree por la oportunidad que nos están dando de venir a presentar este espectáculo que se produjo y dirigió en la ciudad de Guasave. Asimismo, a los alumnos de Tec Milenio, que gracias a ellos se hicieron la obra de los retos. Asimismo... Señoras y señores, disculpen que les haya quitado el micrófono. El director general de todo este proyecto, Miguel Eduardo Lino. Un fuerte aplauso para él. A él también. Quiero que les escuche un fuerte aplauso. Agradecemos a la maestra Bedén Aromelí por todo el apoyo y la oportunidad que nos brindó de poder estar aquí. Y a todo el staff y la gente que trabaja en este auditorio modular y mesa redondo. Gracias, la verdad, a la cabina, por todo el apoyo. Realmente estamos satisfechos con el trabajo realizado. Demasiado aprendizaje. Somos una academia totalmente guasabenses. Hay dos muchachos en el elenco que son de Navolato y que se han ido a este barco para apoyar este gran movimiento que en Guasave ahora se está haciendo. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.